Y para ti mi Géminis Ay si, te contaré un cuento que el burrito está contento Porque andamos, no de mal en peor, porque no, no te voy a asustar Eso si te lo digo Pero los amigos no son como dicen, son peores Mucho ojo de contar tus cosas La gente no te traiciona, te traiciona tu propia boca Así es que a cerrar la boquilla, por favor Porque te metes en líos, está el haz de cabeza Esta semana tienes que estar muy calladito Porque hasta las paredes ochen Y deberías de ver que tanto te reclaman Así es que para estar precavido No contando sus intimidades mi quedo gemelo Sabiendo que es lo que quiere Y mucha calla boca Para ti Géminis, a no contar A ser muy meditabundo y muy prudente Para ti Géminis, lo lograrás Si te callas la boca Géminis Canal Puebla punto com